Todavía no les hago el haul de Urban Decay y L'Oreal, pero algunas me mencionaron en ese video que habían visto la base y que querían saber si les podía hacer una primera impresión. Así es que eso es lo que voy a hacer hoy. Empecé aplicando esta crema de Dr. Brand que se llama Pores No More. Supuestamente es anti-edad y es para matificar. Y todavía no estoy segura si funciona o no, pero es lo que he estado usando últimamente abajo de mi maquillaje. La voy a aplicar primero con mi brocha de Sigma, el F80, y la otra mitad la voy a aplicar con la Beauty Blender. ¡Oh my gosh! Me salió súper, súper aguada y creo que este color me va a quedar súper oscuro. O sea que la vas a querer mover antes de echártela porque si no... Ok, pero esta se ve un poquito más decente. Voy a aplicar de este lado con mi F80 y del otro lado con la Beauty Blender. Cuando no conozco una base, por lo regular voy aplicando poco a poco para no pasarme de la cobertura. Y ya si necesito más, entonces voy aplicando más. Me parece que sí el color no está tan mal, aunque obviamente aquí como es donde tengo más hiperpigmentación. Siempre es cuando el color se me ve más, no sé, como raro. Pero de aquí arriba, de la boca para arriba, pues siento que me combina un poco más. Que la voy a aplicar con la Beauty Blender. Bueno, y definitivamente siento que aplicó muchísimo mejor con la Beauty Blender que con mi brocha. Porque con la brocha así como que nada más me la embarró y like todavía veo los poros y veo mi piel. Y con la Beauty Blender le dio un acabado un poquito más firme. Hasta me dio un poquito más de cobertura con la Beauty Blender. Así que es una base que vas a querer aplicar con una esponjita si puedes. Como ustedes vieron al principio, yo tenía varias marcas aquí. Y aunque ya se me están quitando y estoy trabajando en reducir esas manchas, la verdad es que todavía es importante para mí que un producto me cubra todo eso. Mi piel es grasa, así que es de mixta grasa, pero es a veces más en el lado grasoso. Así que es bastante importante que esta base me dure. Y aquí dice que el terminado es de mi mate sin aceite. Y esto se supone que debe de durar 24 horas puesta. Así que vamos a ver, obviamente no es como que me la voy a traer puesta 24 horas. Pero sería muy agradable si durara por lo menos unas 8 horas intacta. Así que mis expectativas acerca de esta base son un poquito altas. Y ahorita son las 5.34 y voy a terminar de hacer mi maquillaje porque voy a hacerles un tutorial. En cuanto termine de hacer eso, me voy a reportar aquí con ustedes. Y son las 8.52 y ya que terminé bien de aplicarme todo, usualmente siento que los colores de las bases me quedan así como que claros. Pero ya luego cuando pongo todo lo demás, ya como que el color se acopla un poco más. Pero les tengo buenas noticias, nenas. Hasta ahorita me va gustando y siento que todavía se ve mate, pero no siento todavía la cara estirada como sentía con la Double Wear. Y en cuanto a apariencia, pues se está viendo bien. Por lo regular, si una base no me va a funcionar, ya en las 3 primeras horas empiezo a ver las señales de grasa en mi piel. Me fascina el terminado. Se ve así como un acabado en polvo. Me voy a reportar con ustedes, no sé, en otras 3 horas. Pero la verdad es que no siento que después de eso tengan que reportar más. Porque como les digo, de 4 a 8 horas ya empiezo a ver si la base me va a funcionar o no. Y lo único que apliqué encima fue mi polvo compacto de Almay. Y eso es lo que siempre uso encima de todas mis bases. Les voy a dejar de hablar y les vuelvo a reportar en unas 3 horas. Bueno, ya estoy aquí reportándome y no voy a hablar muy fuerte porque cierta persona ya está durmiendo. Pero ya son la 1.29, 1.30. Y ya han pasado exactamente 8 horas desde que apliqué esta base por primera vez. Y como ustedes pueden ver, ya hay señales obviamente de lo que es... Déjenme quito para que vean bien. De lo que es la grasa. Ya se me está viendo un poco más. Y usualmente yo me paso un Kleenex o algo así por el estilo durante el día para que no se vea tan brillosa. Así es que así es como se ve ahora ya que me quité el exceso de grasa. Y bueno, para recopilar rapidito. Me gustó la textura porque a pesar de que es semi mate, en mi piel que es grasa no se siente ni muy seca ni muy grasosa. En mi experiencia me duró como 6 horas con buena apariencia, así sin alterarse, sin brillo, sin nada de nada. Y la temperatura de hoy afuera fue de 65 y adentro de la casa estaba como a unos 70. Pero quiero probarla afuera, quiero salir, quiero hacer cosas con ella. Y lo único que voy a hacer diferente la próxima vez es que voy a revolver los dos colores que tenía. Y voy a aplicar un spray fijador de maquillaje. Y de hecho quiero probar ahora este nuevo, también es de L'Oreal, así que si quieren una primera impresión denle manita arriba a este video. Estoy fascinada con el hecho de que no son rosadas estas bases, lo cual es perfecto para nosotras las retinas. Y si algo llega a cambiar, la próxima semana les voy a subir la reseña completa en BeautyVanera.com. Así que no se olviden de ir a seguir mi blog. Y para quienes tienen la piel seca, no son de piel grasa como yo, Leigh también hizo una primera impresión en esta base. Así que vayan a checar su canal. Las quiero y les mando mil besos. Bye!